Ochoa, lo llamo por teléfono rojo porque tenemos una misión en La Plata ¿Cómo no vas a ver dónde es La Plata? Ochoa, La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires Queda a 56 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires ¿Cómo quién es de La Plata? Facundo Cabral, Federico Moura de Virul, Luna de Miel, Soledad Villamil Ganadora del Oscar, Benjamín, Roja, Chiquitita No, no hace falta que lleve la bolsa del ocro o el tupper de empanada Allá hay milanesa a la napolitana Podemos adaptarla, podemos hacer sangue milanesa a la napolitana Sí, el 27 y el 28 de agosto a las 20 horas en el Teatro Metro Ahí vamos a estar Y la entrada la pueden conseguir por platea1ticket.com Ochoa, practiquemelo la tonada porteña suavizada Porque no son porteños, son platenses Lo esperamos ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!